Qatar Latinoamérica, un saludo muy especial. Aquí estoy en el set de Fútbol Total y faltan pocos días ya para lo que va a ser el Superclásico del mundo, del fútbol de España, Real Madrid-Barcelona. Los equipos llegan de distintas maneras. El Barcelona con una defensa imparable que parece asentarse de día a día que pasa. Con un Messi que trata de reinventarse de alguna manera una nueva posición que le da Luis Enrique y trata de recobrar su mejor forma. Con un Luis Suárez que parece va a volver y como titular. O por lo menos eso es lo que esperan todos los hinchas del Barcelona porque podría causar un golpe de efecto muy importante a nivel anímico en el partido. También habrá que ver cómo llega Luis Suárez. Había jugado un amistoso con Uruguay, marcó un golazo. Hay que ver si llega de la misma manera. También respaldados todos por el buen momento de Neymar en el Barcelona. Por el otro lado está el Real Madrid que más allá de haber traído figuras importantes como la de Kroos y James Rodríguez está tratando de ensamblar lo que logró el año pasado. Un equipo sólido que sabía cómo jugar, que sabía cómo plantearse ofensivamente y también silenciar las virtudes del rival a través de un buen entramado defensivo. Me parece muy importante la ausencia de Xavi Alonso. Quiero ver cuál de los dos volantes de contención, tanto Modric como Toni Kroos, va a suplirlo con un rol principal, por decirlo de alguna manera. Pero no hay duda de que va a ser un gran partido de fútbol parejo y especial porque uno llega mal, uno no llega tan bien. Pero bueno, es un clásico y todo puede pasar y a partir de este encuentro se puede entrever o ejemplificar un poco lo que va a ser el transcurso de la temporada o que los clásicos definen las campañas. Es así y el fútbol se mueve de esa manera.